Hola. Bueno, pues el escándalo revienta con cada movimiento que da López Obrador y se vuelve a resurgir y vuelve a ser tendencia y vuelve a ser el comentario nacional y de verdad que el mejor promotor de esta investigación ha sido López Obrador. Sin duda, su imprudencia, su odio, su razón lo ha provocado a cometer esta imprudencia como le castigan tanto en la política, porque en la política no puedes ser imprudente, debes de ser paciente y debes de estar presente, pero la prudencia es una virtud para el político y López Obrador la perdido. Cada que le dan un pequeño ajuste o golpe, López Obrador se enciende y lo magnifica. En esta ocasión comenzó por parte de ellos con la famosa respuesta de las cartas para deslindarse López Adams y bueno, yo creo que la carta cuando la analizaron sus expertos, pues ya medio le hicieron el guión en la mañanera y regresó otra vez a pegarle al mensajero que es a Loret, repartió parejo y se adelantó en reconocer que sí que su hijo trabaja para el dueño de esta empresa hotelera mexicana, que es el asesor del Tren Maya. Y esto los dejó peor, los dejó peor. Pero lo que sí ha sido un escándalo, de verdad que son estúpidos, ha sido el que hayan puesto en evidencia que el sitio donde se supone trabaja el hijo de López Obrador, pues fue creado 24 horas antes de darse a conocer la página. Yo creo que inclusive cuando José Ramón hizo la carta, porque la publica el domingo, yo creo que ni siquiera estaba el sitio creado o en ese momento lo estaban creando. No, bueno, es que de verdad son tan animales para hacer esto que solitos se metieron el pie y estos, dijera al broso, estos ingredientes son los que cocinan verdaderamente el plato de esta mega golpiza a nivel nacional e internacional que le están metiendo, porque ya las cadenas televisivas en Estados Unidos ya también están haciendo lo suyo. Voy a ponerles varios materiales, vamos a platicar de esto, cómo es tan fácil, de verdad que López Beltrán es un inútil, o sea, cualquiera sabe que puede accesar a estos datos sin necesidad de ser un programador, pero bueno, yo regreso después del intro, si me lo permiten, y les voy a platicar cómo va esta historia. ¿Cómo están? Excelente mañana, excelente inicio de día, que no me froten las manos. Bueno, lo de la frotada ya me quedó claro por qué es, porque les lastima en el oído lo del audífono, esto sí lo puedo entender y he tratado de no frotármelas, no por aquellos que me dicen que frotarme las manos es de mal gusto, eso me vale, soy como obrador, me gusta frotarme las manos, es así como... Pero ya escuché muy atento, la verdad es que estoy muy claro que el tipo de público, la mayoría del público que me sigue son adultos mayores de la tercera edad, la verdad es que sí, sí, lo he comprendido mucho, conozco a mi público, sé quiénes son la mayoría, también tengo muchos jóvenes y tengo clase ahí cincuentón, cuarentón, o sea, hay de todo, pero tenemos muchísima audiencia de la tercera edad y utilizan audífono, y esto lo entiendo, y la verdad es que he tratado de no frotarme las manos, porque ya vi que sí lastima, la verdad es que yo tengo un audífono de esos, por una lesión en el oído, y me lo puse y he estado viendo los videos y de pronto ahí he entendido y le he bajado un poco al intro y todo lo que me dicen lo leo y lo recibo, cuando es un tema así de verdad lo aprecio mucho, cuando es nada más por estar chingando la verdad es que me pongo como López Obrador bien necio, pero sí, sí he tratado de no frotarme las manos, porque como lo hago cerca del micrófono, sí, sí se escucha bueno, suscríbase al canal si es posible, de verdad, les agradezco, viene una sorpresa interesantísima, traemos de verdad un tema que les va a encantar, he estado yo maquilando cómo poder ayudar también, cómo participar, y de verdad, espérense, les tengo una sorpresota de unas dinámicas que vamos a hacer, no, 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 les va a encantar, les va a encantar suscríbase al canal porque de verdad vienen cosas bien interesantes, comparte el video dele click a la campanita si quieres recibir notificaciones, dele like si le gusta el video si no le gusta, dele dislike, y recuerden que en estos videos del troll no estamos pidiéndoles donativos, al contrario, vamos a tratar de ver cómo, inclusive ayudamos, de verdad que veo que las cosas están muy difíciles, aquí entre todos nos apretamos el cinturón pero, bueno, y aparte, apretado, sí, sí me han escrito que si estoy enfermo, a ver, sí, sí estuve enfermo, pero también me puse a dieta, la verdad, o sea, ya estaba yo muy cuche por la pandemia, y la verdad, sí se me pasó la tragazón, y la verdad, ya estaba demasiado obeso, y eso me puede enfermar, así que, no, no, me puse a dieta, esto de que esté un poco delgado, y esto no es por estar enfermo, estoy contestando preguntas porque me han estado preguntando. Bueno, vamos rápido a la nota, si me lo permiten, y brutal lo de José Ramón, eh, que bruto, que o sea, hay que ser demasiado imbécil para que te tropieces una tras otra y una tras otra, o sea, ir a calladitos, te ves más bonito, de verdad, guardar silencio, una de las estrategias, miren, yo doy estrategia digital, hemos, le hemos llevado campañas a algunos políticos, por cierto, yo llevé la campaña del senador Tapete, luego, fue mi cliente, pero tampoco terminando la campaña, bueno, adiós, que te vaya bien, y bueno, después se fue a vender con Andrés Manuel, pero bueno, pues al final de cuentas, cuando fue candidato del PRI, me contrataron y le hice su campaña como empresa, como empresa, y una de las cosas que yo lo asesoraba porque cometía verdaderas animaladas como José Ramón, era, no hables, cabrón, o sea, déjanos a nosotros hacer la defensa, déjanos ver cómo podemos ir desviando y ir llenando con otros contenidos, y bueno, siempre les he dicho a mis clientes, lo indefendible, no sé, de verdad, no se defiende, o sea, hay cosas que, aunque seas el mejor estratega del mundo, no las vas a defender, así de claro, aunque seas el mejor estratega del mundo, no los vas a defender, hay pecados que cometen los personajes públicos, es mejor guardarlos, guardarlos un ratito, que baje un poquito la presión y luego comenzar con contenidos alternos para ir recuperando, porque hay cosas que no se van a poder defender y este asunto de José Ramón no se va a poder defender, al contrario, cada vez que le muevan va a surgir más y va a surgir más y ellos lo van a provocar, ahorita ya tiene un nuevo conflicto de interés, ya quedó confirmado que, bueno, según su carta y según la declaración del presidente, ya quedó confirmado que trabaja para el asesor dentro del Maya, conflicto de interés, o sea, son unos imbéciles, bueno, voy a ponerles este, bueno, primero doy una reseña, o que no, la de Loret, fíjense que tenemos una página que se llama Read Noticias, un canal, perdón, bueno, y también tenemos nuestra, nuestro portal de noticias, www.readnoticias.com, www.readnoticias.com, Read, pero noticias.com, lo administra el buen Rocco, es nuestro director, este, editorial de Read y preparó en el canal, ha estado preparando unos materiales muy interesantes, la verdad es que, y está subiendo el canal muy bien, yo les recomiendo si nos pueden seguir ahí, con eso nos ayudan mucho más que intentar un donativo, la verdad es que, eh, queremos que los canales crezcan para poderles ayudar, fíjense, voy a poner en este momento, este, que nos lo explique Loret mejor, voy a enlazarme a readnoticias.com, si me lo permiten, y vamos a escuchar este antecedente de Loret, y luego yo entro yo a mostrarles cómo es que se hace este tema de la página, y cómo descubrieron a José Ramón. 17 días después, en domingo por la noche, José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, que se ha dado una vida de lujos con casonas de albercas y cines privados en Houston, decidió decir esta boca es mía. 17 días después, José Ramón López Beltrán respondió a la investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Sacó un brevísimo comunicado, en donde el hijo del presidente López Obrador dijo que trabajaba en una empresa, la empresa K-Partners, y que trabajaba como asesor legal, continuando con su carrera de abogado. El comunicado salió ayer en la noche. A los pocos minutos después, se exhibía cómo este comunicado, lejos de ser una explicación convincente, profundizaba el escándalo, las sospechas de conflicto de interés, la mira corrupta por la que ha sido pasado todo esto. Y ahí le va por qué. Punto número uno. La página de internet de la empresa K-Partners, a la que el propio hijo de López Obrador alude en su comunicado, pone ahí la página web, se hizo ayer. Los expertos digitales, y lo que nos dicen es que no es tan difícil, cualquier persona lo puede hacer. Todas las páginas de internet tienen una huella digital, y entonces es relativamente fácil saber cuándo fue subida una página de internet. Bueno, la subieron unas horas antes de sacar el comunicado. Punto número dos. Las fotografías que aparecen en esta página de internet son capturas de pantalla. O sea, normalmente cuando se sube una página de internet y vas a poner las fotografías, pues son fotos que se toman y se suben a internet. No, estas son capturas de pantalla, como si hubieran buscado así, a ver rápido, consigue fotos. ¿Y a qué cree que se dedica la empresa K-Partners, donde se supone trabaja el hijo de López Obrador? Es una desarrolladora de viviendas de lujo. Desarrolladora de viviendas de lujo en Estados Unidos. ¿Usted cree que hasta ahí va el escándalo? No, espérese. Se pone mejor. ¿Quién es el dueño de K-Partners? El hijo de uno de los asesores empresariales de López Obrador, integrante del Consejo Empresarial de López Obrador, Daniel Chávez, empresario de Grupo Vidanta y encargado del Tren Maya. No solo eso. Han estado circulando en redes sociales posibles permisos, concesiones, contratos que tendría este empresario con el gobierno. Es decir, para tratar de sacudirse un conflicto de interés, porque la casa era de un alto ejecutivo de una empresa petrolera, la que López Obrador le ha dado cientos de millones de dólares en contratos, y que ha tenido un sexenio de oro y le han triplicado el monto de 2018 a la fecha, para sacudirse ese conflicto de interés, se exhiben en otro conflicto de interés. Y aparte, rápido, de inmediato. Bueno, pues ahí está. Les recomiendo mucho, la verdad es que les recomiendo mucho ir a RIT, ir a RIT noticias, pero me voy a quitar el comercial que entró, ir a RIT noticias, les recomiendo mucho, porque ahí tenemos este, mucho material que se está subiendo así en videos muy cortos, ahí los videos no duran más de dos minutos, tres minutos, yo se los recomiendo mucho. Bueno, regresando, ya nos dio el antecedente de Loret, me gusta que sea Loret, porque es hacerle justicia después de lo que otra vez le hicieron en la mañanera de lunes, o sea, el presidente se, de verdad se ensaña con Loret, libera a Ovidio, pero a Loret lo quiere tras la cárcel, así que, bueno, tras las rejas, perdón, bueno, pues entonces, tomo un material de Loret, y hay que seguir difundiendo a Loret, y hay que seguir ayudando a Loret, y hay que seguir viralizando a Loret, para que se le quita al presidente. Bueno, ay, 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 José Ramón dio a conocer la empresa que, de la que forma parte desde el 2020, según él, misma que se dedica al giro de hotelería, restaurantes, las residencias de lujo, y los complejos para vacacionistas, según ellos, sin embargo, la página Kparts, Per Partners, perdón, levantó múltiples sospechas al ser analizada por usuarios en redes sociales, quienes le dieron a conocer las fechas en las que su dominio fue registrado, o la más reciente actualizada que tuvo, dejando al descubierto que se trataba de un dominio completamente nuevo, fíjense esta información, está interesante, todo lo que están viendo en la pantalla, tiene que ver con la página donde supuestamente trabaja José Ramón, Carlos Miranda es un desarrollador de páginas web desde hace 15 años en proyectos para videojuegos, librerías, criptomonedas y paimes, y confirmó que los registros son del 2019, mientras que la activación a esa fecha fue en el 2022, por lo que no lleva más de un mes en funcionamiento, y la página fue creada un día antes, las fotos las cargaron un día antes, miren, este cuadro que está, el negro donde tiene las flechas, ahí claramente se ve las fechas, dice la fecha del día domingo, este es el código con el que se puede uno meter a las páginas, y bueno, de ahí empezó la sospecha, con el primero que fue Miranda, y de ahí empezaron, no existe ninguna empresa de esas proporciones, que no tenga un sitio de web desarrollado, sí, un sitio bien, no un sitio rentado, o algo que ya estaba antes como otro sitio, y de pronto le cambiaron la fachada, no es nuevo, es algo de hace 5 o 10 años, hay empresas con sitio web desde hace más de 20 años, y tienen sus sitios, bien, bien establecidos, o sea, dicen que son una super empresa, pero no tienen un sitio web, es como si fuera una empresa fantasma, bueno, voy a mostrarles, rápido, si me lo permiten, déjenme nada más poner la imagen, porque tuve que moverla para mostrarles lo de Carlos Lórez, permítanme, voy a hacer un ejercicio rápido, creo que esto es lo que le falla a aquellos aplaudidores de López Obrador, que ni siquiera tienen cerebro para defender cosas así, miren, lo que a continuación tenemos en la pantalla, es la página de Cave Farners, es donde se supone que trabaja José Ramón, esta es la página que se supone que presenta en su carta y dice, hoy es que yo trabajo en este lugar, este lugar que tenemos en pantalla, nada más que miren, esto es lo que dice Lórez, estas son las famosas fotos, fotos que agarraron del internet, y se las cargaron al sitio, y entra uno, y las fotos son de otros sitios, ni siquiera son fotos de un catálogo que tengan ellos, de que si están vendiendo estas casas, es una ficción, ¿saben qué es lo más estúpido? Hasta abajo, hasta abajo del sitio, creo que si dice, si mire, hasta acá abajo, mi mano no se ve bueno, pero hasta allá abajo, exactamente abajo, tiene la fecha, tiene la fecha, y voy a ampliarla, si me lo permiten, voy a superampliarla, para que vean la fecha, aquí se los voy a mostrar, esta es la parte inferior de la página, miren la fecha, copyright 2022, ¿cuántos días tiene 2022? Un mes, un mes y 14 días, 45 días, 44 días, bueno, se supone que el registro lo hicieron en el 2022, es una página de recién creación, son tan estúpidos, que dicen que está trabajando José Ramón desde el 2020, pero tienen una página que dice 2022, o sea, no se necesita ser un gran desarrollador para encontrarles todos los defectos a este montaje, acusan a Loret de montaje, cada vez que pueden le ponen los montajes, y lo están chingando, y bueno, o sea, para montajes, como dice Loret, el rey del montaje es López Obrador, y su familia, regreso a la página, lo único que tiene que hacer usted, no se necesita ser programador, pero por ejemplo, muchas de las cosas que pueden hacer usted, ah, es que no estoy en la página, perdón, mucho de lo que usted puede hacer es meterse a la página, meter esto, y, y ver los códigos fuentes de la página, por ejemplo, y en automático le salen los códigos, esto es lo que está detrás de la página, esto es, esta es la información que está detrás de la página, y aquí es donde te dice, que las fotos son falsas, que las fotos fueron recién, que son con el copio, porque, si tú copias la foto de otro sitio, o sea, si tú la encontraste en otro sitio, aquí te va a decir, de dónde te la trajiste, por eso es que se sabe, que son capturas de pantalla, porque no son fotografías, que fueron tomadas con una Canon tal, tal, en fecha tal, no, o sea, con alguna cámara específica, no, dice claramente, que fueron unas capturas de pantalla, de un sitio tal, porque, los derechos de autor, o de marca, son muy, muy fuertes hoy en día, y todos estos temas digitales, tienen derechos, o sea, la imagen tiene derechos, y si usted se mete a los códigos, les da todos los códigos, y si usted entra, mire, hay enlaces, usted le pica los enlaces, y en automático, nos lleva a otros códigos, y en los códigos, y en los códigos aparecen, las fechas, las imágenes, todo, son unos imbéciles, por eso es que los descubren, y de verdad, no hay que hacer un, no hay que ser un gran programador, para poder tener acceso, a información, del sitio, donde supuestamente, trabaja, el hijo del presidente, un verdadero, montaje, un verdadero montaje, vil montaje, brutal, voy a ampliar, la imagen, negra, para que, finalmente vea usted, lo que le estoy, comentando, aquí está, con las flechas rojas, lo que le enseñé hace rato, el código, ahí está, con la flecha roja, que ahora se ve más cerca, dice, en el 2022, en febrero, el 12, cargaron la imagen, Squarespace, y ahí viene el sitio, esos son los códigos, que te da cada imagen, y te dicen, de dónde, la traes, es de verdad, de una estupidez, así fue como los descubrieron, así que, el hijo del presidente, nuevamente miente, intentan hacer un montaje, para, hacernos creer, que el señor, tiene, un trabajo, digno, pero, han quedado en ridículo, y lo único, que han hecho, es fortalecer, la teoría, de que, el señor, pues simplemente, no trabaja, y, que ha estado, usando, la relación, del padre, para, vivir, con lujos, en Houston, voy a cerrar, con un último video, si me lo permiten, y, y me, y cierro el video, para que no se haga más largo, son muchos materiales, en el video pasado, les dije, va a haber mucho, que analizar, más adelante, porque no hay que dejarlo, hay nada más, en los dichos, del presidente, y en los dichos, de ellos, hay que ir a profundidad, hay que mostrar, lo que realmente, está ocurriendo, lo que se está descubriendo, bueno, un reportero, de Telemundo, esto está circulando, en redes sociales, un reportero, de Telemundo, fue, al lugar, vamos a escuchar el video, permítanme, está apagado, que dio a conocer, José Ramón López, el hijo del presidente, déjame regresarlo, ok, hola, que tal amigos, me encuentro, en el domicilio, que dio a conocer, José Ramón López, el hijo del presidente, de México, el lugar, donde trabaja, aquí en Houston, me encuentro, muy cerca, del Mall Galería, que es muy famoso, y aquí, en el domicilio, 4400, de Potsdam Parkway, él da esta razón social, en la suite, número 2250, fuimos hasta allá arriba, vimos que, no aparece, como razón social, en esa oficina, como Key Partners, sino, como Vaquero Strategy, sin embargo, muchas compañías, sucede que a veces, cambian de oficina, y no le cambian de nombre, el punto es que, afuera no dice, ni en el directorio, que aparezca, esta empresa, como Key Partners, el punto es que, llegamos, preguntamos, si existía la empresa, como tal, no lo quisieron confirmar, pasaron algunas personas, de aspecto latinas, por la parte de atrás, nos atendió, un americano, y los notamos, un poco nerviosos, yo les dejé, mi razón social, mi teléfono, como encontrarme, y al salir, nos encontramos, con una persona, que me pareció hispana, y le pregunté, ¿tú trabajas aquí? y me dijo, sí, le dije, bueno, yo soy Edgar Muñoz, de Telemundo, y al momento de darle la mano, él también, pero cuando escuchó a Telemundo, retiró la mano, y se fue a meter, le dije, oye, tú me acabas de decir, que trabajas aquí, y finalmente me dijo, no, es que vengo de visitante, los vimos muy nerviosos, pero el punto es el siguiente, algo raro está pasando ahí dentro, están nerviosos, no quieren dar información, y reiterar, que al parecer, sí es una oficina, que dirige un empresario, o alguien, pero no sabemos, si realmente corresponde, al nombre de Key Partners. Ahí está el video, de este reportero de Telemundo, lo dijimos en el video pasado, se van a complicar, porque en Estados Unidos, no se van a quedar quietos, se les va a complicar, y siguen cometiendo, errores brutales, bueno, lo fuerte de esto, es que entre más, entre más se ha golpeado el presidente, golpeado en su orgullo, pero porque ellos tienen la culpa, por mentirosos y corruptos, pero entre más le pegan al orgullo, y entre más va sintiendo, que su poder se le está yendo de las manos, más se va a enloquecer, y más peligroso se va a volver, van a atacar los sitios de internet, van a tirar transmisiones, van a comenzar a detener personas, van a meter sanciones por medio del SAT, de verdad que va a comenzar a haber persecución fuerte, pero además, lo difícil, miren, ahora es un nuevo empresario involucrado, pero es un empresario que trae sus antecedentes, es un empresario que ya ha sido señalado en medios de comunicación, por ejemplo, tener más de 15 años demandas de sus propios empleados, en la pandemia despidió, este empresario para el que se supone que trabaja el hijo del presidente, despidió más de 5 mil empleados en la pandemia, de verdad es que, y en la Riviera Maya están haciendo y deshaciendo de una manera brutal, en fin, por cierto, son los que están haciendo el famoso parque temático del Circus Uley, bueno, pues yo lo dejo hasta acá, nos vemos en el siguiente video, gracias a todos por seguirnos, por tenernos la paciencia, son muchos materiales que platicar, y principalmente suscríbase a nuestros canales hermanos, RIT Noticias, RIT Noticias, búsquelo así, de todo modo si usted va a la pestaña que está arriba de este canal, dele al circulito negro, y luego ya dice ir al canal, cuando esté en el canal, si está, aunque esté usted en la tele, váyase hasta abajo y ahí va a encontrar todos los canales, o si está usted en el sitio web o en el teléfono, váyase hasta la pestaña de arriba, donde está todo el índice, y ahí dice canales, si usted le pica y ahí va a encontrar nuestro canal hermano, RIT Noticias, que es de donde puse el material de Loret, hay demasiados videos, demasiado, si está creciendo el canal muy bien, y tenemos el Troll Show, que va a empezar la segunda temporada, y tenemos Obsesionados, que es un canal que están trabajando, las señoritas, que trabajan en este, en este, en este proyecto con nosotros, y de verdad les recomiendo mucho que nos ayuden, y nos hacen un gran favor, suscribiéndose a sus canales, gracias, nos vemos en un siguiente video, en otro corte, no se pierdan, por favor, no se pierdan, los más buscados, hoy día martes, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, los más buscados, con Hugo y Octavio, entrevistan a Fernando Belanzurain, está buenísimo el programa, está proyectado para pasarse una tarde de análisis, que vale la pena, porque se va a hablar de este tema, de los escándalos de corrupción, no deje de sintonizar, hoy a las 6 de la tarde, aquí en RIT TV, los más buscados, y si ya está viendo el video en la repetición, pues eches un clavadito, que es el video que está después de este video, cuídense mucho, nos vemos en un siguiente corte. o radio.